Hola a todos, buenos días Sí, este es el primer vlog de Japón Sí, estoy afónica, me quedé afónica al fin de ahora estoy teniendo más voz Pero, horrible, pero bueno Acabamos de ir de la ducha Hoy es martes día 3 de marzo Son las 7 y media de la mañana Ahora media horita tengo que empezar a trabajar Porque sí, hoy también trabajo Y bueno, básicamente tengo la casa patas arriba Porque anoche estuve terminando la maleta Tengo aquí la maleta de mano Que tengo que terminar de cerrar Y tengo aquí la otra maneta Ayer ya fui a dejar los perros a la guardia Y dejé a Maggie con Patri Y os juro que es la primera vez que duermo sola Absolutamente sola en este piso Y cuando llegué ayer a casa me sentí súper extraña Era como... ¿Dónde están mis niños? Pero bueno, la verdad es que no he dormido muy bien Por los nervios y tal Yo sabéis que me pongo muy nerviosa a la hora de tener que viajar Por suerte hoy salimos muy tarde del vuelo Entonces... Es como que el día me va a durar bastante más Déjame poner las gafas porque no veo Entonces tengo que repasar Tengo las baterías de la cámara cargando Tengo el reloj cargando Y nada, la verdad es que han sido unos días muy estresantes Ahora mientras desayuno os cuento Porque hace mucho Pero mucho que no grabo vlog No os he contado nada del trabajo Y he estado bastante desaparecida últimamente Lo sé Perdón Mirad cómo está el comedor Mi comedor es un tendero ambulante Esto lo tengo que recoger antes de irme hoy Y otra cosa que tengo que hacer hoy a la hora de comer Es fregar todo esto Que es lo que tenía en el lavaplatos Y como no es suficiente para poner un lavaplatos Digo, bueno, pues lo frego a mano Lo dejo aquí secándose Y ya está Porque me daba mucha cosa dejar cosas en el lavaplatos sucias Que, jolín, me voy casi un mes Porque hoy, mi plan para hoy Siempre es una frase que digo esta cuando estoy llenando vlogs Mi plan para hoy Ahora trabajo Hoy trabajo en principio media jornada Pero voy a hacer dos horas extra Porque mañana, como vamos a estar en el avión Y el cambio de horario y el viaje Se comen un día prácticamente No voy a poder trabajar Podría trabajar en el avión Pero no sé cómo voy a estar Con el tema del wifi Entonces yo le he dicho a mi jefa Que ayer ya trabajé dos horas extra Hoy voy a trabajar otras dos horas extra Entonces esto es como que suple un poco El cuatro en el caso de que no pueda trabajar Y ya está Entonces hoy voy a estar trabajando hasta las dos Y luego voy a comer aquí tranquila Voy a ir a la farmacia Que quiero comprarme unas strepsils Unos caramelillos más De estos de chupar para el dolor de cuello Que es que no tengo dolor de cuello, eh O sea, no he tenido ni fiebre ni mocos ni nada Simplemente, o sea, me quedé afónica Y ya está O sea, creo que fue del viernes al sábado Me empezó a molestar un poco el cuello y tal Luego también hablé y grité un poco Y ya me quedé afónica Es como, pues vale Creo que también mi cuerpo está como En todos los nervios El estrés de estas últimas semanas El trabajo y tal Pero ya se me oye súper bien Comparado con el sábado El sábado es que me quedé Nada O sea, no tenía nada de voz Y fui a comer el domingo A casa de mis padres Y en plan Así O sea Ahora aún cuando me río Aún tengo el ruidito este feo Que a veces hace mucha gracia Como me río ahora Pues voy a hacer Dos naranjas Que son las que quedan Me las voy a hacer Con un poco de miel Y frutos secos Porque tampoco tengo yogur Y nada de café Porque llevo dos semanas Sin tomar café Porque, bueno Por un lado no va bien Para el cuello y tal Y porque ya he estado Bastante nerviosa Con todo el tema del trabajo Y tal Así que dejadme un momento Que me preparo el desayuno y tal Y ahora cuando me siente aquí A mirar los mails Charlo un poco con vosotros Ahora otra vez Ya me he hecho un súper Súper, súper Súper bol De A ver si enfoca Dos naranjas Sí Dos naranjas Con cacahuetes Anacardos Pipas Estos son arándanos Arándanos y pasas Y un buen chorrito de miel Ahora lo voy a mezclar Lo voy a dejar un ratito Para que la miel Saque un poco el juguito De la naranja Y me lo voy a empezar a comer Tengo aquí A Ruth y San Voy a acabar de ver el vídeo Que estaba viendo ayer Estoy viciadísima O sea es que me los he visto Todos los últimos Estuve viendo el otro día Vídeos del año pasado Y todo O sea estoy Me he vuelto a enganchar Mucho a esta mujer Tengo que ir al ordenador Mirad que foto más guay Me he puesto de Ay que no os lo había enseñado Este es Mi regalo de cumpleaños De mí para mí Hice como una especie De unboxing Cuando me llego No sé en qué vídeo estará Estará en el vlog de febrero O una cosa así Ya os lo enseñaré Pero me lo he comprado De reacondicionado O sea no es nuevo Hablemos un poco del trabajo Antes de De nada Porque si no es un poco En plan Que no tenéis sentido Bueno A los patreons Ya se lo expliqué En un post que hice Cuando les expliqué Porque estaba tan desaparecida Llevo muchos meses Buscando trabajo Y resulta que me salió La oferta más cutre Que encontré por Linkedin Creo que fue No tenía ni foto de perfil Ni nada La oferta de trabajo Era que estaba muy poco detallada Pero bueno Yo O sea hice la aplicación Básicamente porque La oferta de trabajo Era para Content manager Y influencer manager O sea básicamente Era en plan Gestión del contenido Creación de contenido Para redes sociales No sé qué Y buscar y contactar Con influencers Total Que me apunte Porque dije Jolín pues mira Sabes en plan Creación de contenido En plan diseño Porque tengo que diseñar Publicaciones Tal no sé qué Y brainstorming Que esto es lo que me gusta a mí Y luego pues mira Lo de contactar con influencers También me hizo gracia Porque es como un poco Estoy en el otro lado De la línea Y nada Y contacté Y tal Y la verdad es que fue Muy rápido En cuestión de dos semanas Ya estaba contratada Y tal Y estoy súper contenta Porque Trabajo desde casa Porque la empresa Los dueños de la empresa Son rusos Pero la empresa está La sede está En Estados Unidos Pero todo el mundo Todos los trabajadores Son rusos O ucranianos Y trabajamos todos Desde casa Tienen solo una oficina En Ucrania Pero el jefe Quiere abrir una Aquí en Barcelona Porque él quiere venir aquí A vivir a Barcelona Así que En abril Mayo Una cosa así Es cuando abrieron La oficina aquí Mientras tanto Yo estoy trabajando Pues remotamente Desde casa Que la verdad es que Es súper cómodo Y mira O sea Ya estoy más que acostumbrada A trabajar desde casa Quiero decir que no hay problema Pues ayer vino mi sis Por la tarde Porque ayer fui a llevar Como os digo A todos los perros Llevé a los perros O sea trabajé toda la mañana Mediodía comí No sé qué Recogí a Albert Que me acompañó Y fuimos a dejar A Maggie A casa de Patri Y a Bella Y a Bruno A la guardería Que Bella y Bruno Estaban ahí en la puerta En plan Porque llevan raros Muchos días Muchos días de que ya notan Cuando bajen la maleta Y todo el rollo Que estaban ya Aquí pasa algo Aquí pasa algo Y cuando Antes de ayer Estuve preparando En plan la casita de Topin Los piensos Y todo esto Ya estaban freaking out Total Porque ya notaban Notaban que Que pasaba algo Que nos íbamos Que nos mudábamos O algo Y nada Pero bueno Que se lo van a pasar súper bien Porque Bruno y Bella Están ahí en el monte Happy flowers total Y Topin Está en casa de Patricia Que quiero decir Que es la reina de la casa Porque es que Me va a volver rodando la niña Porque me la van a acordar Pero nada O sea que estoy muy tranquila Porque todo se queda En un muy buen sitio Pero se me ha hecho súper raro Os lo digo Ayer llegué La casa está súper silenciosa No hay nadie Nadie me sigue por casa Es como Mis niños no están Pero bueno Tú Es una sensación extraña Pero nada Es solo hoy Y el vuelo Lo tenemos a las 10 Pero como que hay que facturar Hay que hacer todo el rollo Y yo soy una O sea Yo me pongo nerviosa Y tal Yo prefiero ir con tiempo Y ya está Pasar el control de seguridad Pasarlo todo Facturar Y olvidarme Ya en un rato Cuando hago el descansito De media mañana Hablamos Hola otra vez Es muy tarde Son las 3 He plegado hace una hora Estoy ahora Acabando de cerrar La maleta de mano Estaba mirando Porque Si os digo la verdad O sea Estaba prácticamente vacía Porque Esta es la maleta Que me llevo al final Que no es para nada muy grande Y esta es mi maleta normal La típica que me llevo en cabina siempre He intentado O sea Llevarme pocas cosas Porque para la ida Solo tenemos 15 kilos Para llevar En la de facturar Y la mía pesa 13 Y también porque Sé que voy a volver con compras Así que Esta va a ir Prácticamente vacía Porque esto Es básicamente Lo que llevo Aquí llevo una muda Por si acaso Un pijama Por si las moscas Pasaran con el equipaje Esa bolsa negra Es lo que me regaló Mi cuñada Por mi cumpleaños Que es un Cojincito super molón Para dormir Y tapones Y un antifaz Entonces esta es la mochila Que voy a llevar ahora En el aeropuerto Y es donde llevamos Pues llevo los líquidos Para sacarlo El iPad Toda la documentación del viaje Cartera A las cámaras Y tal Porque todo esto Es lo que tendré que sacar Y ponerlo en la cinta Y por si acaso Porque no me queda muy claro En la web de la aerolínea No puedo llevar La mochila Y la maleta En cabina Pues no hay problema Porque me cabe La mochila Aquí dentro Entonces pues ya está Mira esta es la La bolsita El bolsito que me he comprado Para ir a Japón Son flores de sakura también También me quería llevar Esta mochila Por si algún día Hacemos una excursión más larga Y queremos llevar bocatas O lo que sea Pues ya Ya tenerla Y nada Y aquí llevo Todo lo que son cargadores Las cosas de Bueno Todos los cacharros electrónicos Que necesito Tanto para trabajar Como de normal Y ya os digo Cuatro cositas de ropa Y poco más También es verdad Que no me llevo ropa Para los veintipico días Que vamos a estar fuera Porque no Pues algún día Vamos a lavar allí Y ya está Porque O sea No me iba a llevar Medio armario en la maleta No quería ir cargando Con tanta cosa O sea No me importa lavar Y nada Me siento súper rara Estando aquí Y que no estén los perros De verdad os lo digo O sea Me faltan los niños No están Y ahora pues eso Voy a estar aquí Como una horita más O una cosa así Y nada Coger el coche Y me iré a casa De mis padres Me despediré de mis papis De la María Porque creo que la pillaré Cuando vuelva de la guardia Estoy nerviosa ¿Eh? Me voy a jajar Es que no me lo creo Es que no me lo creo Vale Voy a recoger todo esto Que si no charlo Y no hago nada Vas a hacer vlog Obvio Albert cariño Ya estabas avisado Bueno Hola otra vez Hace como Muchas horas que no grabo Al final no he grabado nada Cuando se han casado los papis Porque ha sido como todo muy estrés Porque al final he ido bastante tarde Y he llegado un poco justa A casa de Albert Y Albert estaba Albert estaba un poco nervioso Albert y su padre Estaban un poco nerviosos Estamos esperando Que abran la puerta de embarque Ya hemos pasado el control Me he tomado una monzanilla A ver si me he tranquilo un poco Pero Como ha dicho mi madre Eso te hará que el bocadillo Te siente bien Ya Bueno ya es Porque tengo el estómago en plan Que no Son las 9 y 10 Y embarcamos Hay 20 O sea Hay 20 abren Y está el aeropuerto Súper tranquilito Y primero vamos a Dubai Entonces el hombro de Albert Di hola Con la mano No Di hola Que nos vamos a Japón Estoy que no lo proceso O sea Estoy tan Ahora mismo cagadísima Por el vuelo Que no proceso Que nos vamos a Primero a Dubai Luego a Japón Hemos visto Basta gente Con mascarillas Por aquí el aeropuerto Tchan 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 Una oreja de Albert No Malo Uy he salido ¿Qué? He salido en el vídeo Luego esto lo borro y ya está Me gusta muy poquito ¿Qué te estás enganchando? Eso me ha gustado ¿Te ha gustado? So cute Ya os grabaré algo luego en el avión Diadios Diadios Adiós 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 No, no creo, no lloraba. Acabamos de aterrizar. Yo creo que ha sido porque con Albert estábamos mirando las pantallitas. Albert se está poniendo la hora solo. Mira cómo gira. Tenemos una hora para cambiar de vuelo. Lo único es que no tenemos la puerta de embarque, así que ahora es lo que tenemos que buscar en las pantallitas de la puerta. Aperto. Tú estás diciéndolo, No. Sí, estoy cero. No. Sí, estoy cero. Sí, estoy empezando a la puerta. Lo hemos corrido. ¿Casi perdemos la puerta? ¡Gracias! 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 ¡Hola a todos! Estamos en Tokio Acabamos de llegar al hotel, son las 12 de la noche Voy a hacerles un poco un room tour Porque es pequeñita Pero es muy buena Y está todo súper bien apañado Entonces, miren, esta es la puerta de entrada Aquí hay que quitarse los zapatos Y vamos con estas zapatillas Tenemos aquí el baño, ¿vale? Que ahora tengo que hacer pipí Me da un poco de cosa el chorrillo Aquí tenemos el váter Súper molón, inteligente, que ahora Voy a aprender cómo funciona Y me voy a reír porque El Toto Washlet me va a lavar el Toto Tienen ahí un montón de champús Y tal, una mini bañerita que podemos llenar O sea, lavamos así chiquitito Todo muy bien apañado Ponemos las toallas ahí Pero aquí entras, ¿no? Pasamos a la zona esta de los zapatos O sea, es que, perdóname Pero con todas las maletas que llevamos La habitación se nos queda pequeña Aquí tenemos a Albert reposando Esta zona de aquí Que es un poco como rollo mesa para comer y tal Esto que es, bueno, un poco así Extras vistas Tenemos una tele, deshumidificador Hemos tenido que coger Estos son los pijamas para dormir Que nos dan pijamas Porque son en plan, creo que son como yukatas Como si estuviéramos en un ryokan Y te dejan escoger los diferentes tipos de cojín ¿Hay diferentes tipos? Sí ¿No los has tocado antes de coger uno? No Ah, no, no, no El amarillo es el mío, eh El tuyo es un poco más resistente Y entonces te dan la funda para que la pongas a la almohada ¿Por qué? La almohada Let me show Es... Es que, claro, no sé si se nota o no Son semillas Y está todo súper bien empañadito Tenemos aquí un calentador de agua y tacitas para hacernos tés Y la nevera que está vacía que es para que la usemos Secador de pelo, Kleenex, basurita Y iremos al 7-Eleven que hay aquí abajo a coger algo de comer Porque a ver si se lo ha comido todo en el avión Pero yo no Entonces me estoy muriendo de hambre Y compraremos algo para desayunar mañana Y además si hay agua caliente y tal pues para hacer café, té, está guay Y así ya pues nos vamos a dormir Porque hemos dormido unas 4 horas entre un vuelo y el otro Yo 3 al principio, una al final Y Albert, una al principio, 3 al final De dormir en el avión Y nada La verdad es que solo he llorado la primera vez O sea, el primer despegue Luego ha habido un par de momentos de tensión Porque habían un poco de turbulencias Pero el resto, bien Y era porque el avión Bueno, os pondré vídeos porque el avión tenía Una cámara que te dejaba ver la pista Y yo creo que Este ha sido el momento Yo creo que es lo mismo que cuando me voy a hacer una misita sangre Que cuando sé Cuando me van a pinchar Me da menos miedo Entonces aquí, cuando sé que Me estoy viendo el suelo y veo el momento de aterrizar Era como que estaba bastante más tranquila Y las últimas dos vuelves era porque estaba simplemente destrozada Y ya no me daba ni para llorar O sea, estaba muerta He visto Frozen 2 Abominable Mirai Mirai Mira, ella era muy coquillera Un poco con la de Mirai Y tú has visto Kingdom Y ya está Y Jumanji Ah, sí, Jumanji Que te estabas partiendo la risa todo el rato cuando estaba durmiendo contigo Le estaba usando de coquien al ver Y al ver estaba haciendo la peli Y se estaba riendo y mi cabeza siempre Hehehehe Hehehehe Es super surrealista Es super peligroso ¿Por qué? Amor Hemos hecho Estamos en Japón Estoy en shock Y aún así no puedes dejar la cámara cuando vienes a abrazarme No proceso No proceso que estemos en Japón Tenemos el pocket wifi Que es este cachorrito Para el wifi Cosa guay de este hotel Es que tienen Eh... Tienen baño En plan onsen Y entonces Nos ha dicho que era chiquitito Entonces Es... Está separado por sexo O sea, no nos podemos bañar a la vez De hecho, ahora me podría ayudar un baño Pero no me apetece Me voy a dar una ducha rápida aquí Y a dormir Pero ya está Tenemos que mirar los horarios para mañana Mañana sí que nos vamos a un baño, ¿no? En plan Me han quedado los horarios Yo bajo Tú te quedas aquí leyendo Vamos a hacer una cosa Es verdad, vamos a mirar El catálogo de Netflix Que hay aquí Curiosidad Vamos a ver, a ver Bueno, ¿estás? Al momento lo está... Haikyo! 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 Ya, súper tarte online Haikyo, así One Punch Man Arro Mira, deem Guay, as Enveja Will Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina